Música Pese a los supuestos operativos de elementos de la Secretaría de Movilidad y Transporte de hace unos días para sancionar a concesionarios que no respetaban el descuento de estudiantes en general en el transporte público local de Teciutlán con el encierro de algunas unidades de diferentes rutas no hay nada claro para la población escolar y madres y padres de familia ya que la tarifa de 8 pesos de su mayoría la cobran y en otros casos a decir de los alumnos si aplican el referido descuento en sondeo entre algunos estudiantes señalaron que no aplican la rebaja del costo del pasaje en las rutas 1 y 2 urbanos verdes y rojos y en la ruta 3 también existen quejas pero en menor proporción Yo estoy pagando normal Una pregunta, le están aplicando el descuento a estudiantes El descuento no Lo normal Gracias, vienen del TEC Del TEC ¿Explican el descuento a estudiantes aquí en el pasaje? A veces A veces A veces Viajan en esta ruta En esta si, yo cuando de las otras como la roja y la de Acateno ya no No, aquí la ruta 1 si Esta si Sí Gracias Estudiantes Aquí ¿Sí? Sí, en los verdes sí Sí Porque en otras rutas, bueno, a la 1 o 2 dicen que no Ah, no, aquí sí 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 Ok, gracias Por su lado, el vicepresidente del Frente Cívico Serrano 12 Municipios de Ciudad de Tepetitlán, Calixto Benavides Santos, señaló que existe un engaño de parte del gobierno estatal a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte, pues recordó que fue el acuerdo de noviembre de 2019. Tras la resistencia de un sector de la población, por el aumento que de 5.5 pesos, la parada mínima pasó a los 8 pesos. Lo que remarcábamos hace años, que nos pusimos nosotros los del Frente Cívico a que se incrementara el pasaje, el costo del pasaje, ¿por qué? Porque las paradas son muy cortas a lo que ellos nos cobran, comparando con el costo del pasaje, ¿por qué? Son otros lados, otros municipios, Puebla, la Ciudad de México, son tramos muy largos y nos cobran una tarifa muy alta aquí en Tepetitlán, Puebla, pero ya nos dimos cuenta, hicimos una investigación bien hecha, desde que aquí hay varios municipios y una mafia muy grandota como es lo del transporte. Y desgraciadamente los gobernantes de los municipios como es Tepetitlán, Tepetitlán, Zacapuastna, Zaragoza, varios municipios son aliados. ¿Por qué aliados? Porque nos estamos dando cuenta que en Tepetitlán sale una administración y pierde la mafia del presidente que está. Inmediatamente se van, por ejemplo, a Zacapuastna. He detectado servidores públicos texutecos que rápido los reciben allá o los reciben en Tatauki, así en varias partes. Entonces, esa mafia es la que redomina también en el pasaje. O sea, los mismos presidentes ahorita se hacen una. Entonces, ¿cómo puede uno vencer esa mafia? Tiene uno que unirse como pueblo. Ahorita, si nosotros llevamos un proyecto que no somentara el pasaje en esos tiempos, porque era demasiado, pues ellos manifestaron que iban a compensar al adulto con descuentos, igual que nuestros estudiantes. Entonces, yo platiqué ya con varios estudiantes y no quieren hacerles descuentos. Criticó que los consignarios no han cumplido con lo establecido que fue, además de la rebaja de estudiantes, mejorar su parque vehicular, instalación de cámaras para todas las unidades y el no viajar sin sobrecupo, pero no se da la situación como fue planteada. Para Interacción Noticias les he informado Fausto Hernández. ¡Gracias!